Hola amigos, como bien sabéis, el ataque doble es un lance del ajedrez donde el movimiento de un jugador deja amenazadas dos piezas de un rival, de forma que es difícil que salve ambas. Normalmente puedes retirar una, pero la otra cae. He encontrado un ejemplo que me parece perfecto. Es un ejemplo instructivo, es un ejemplo moderno, es un ejemplo en el que el ataque doble se ve en estado puro, así que no me he resistido a hacer un pequeño vídeo donde lo veamos. En pantalla tenéis una posición de las semifinales de la Proces League. Están jugando dos grandes maestros, con blancas Matthew Sevenik, con negras Su Xiang Yu. Le toca jugar a las negras y podéis quizá parar el vídeo y pensar un poquito cómo se consigue aquí un ataque doble. Os doy una pista. No es un ataque doble, son varios encadenados y por eso me ha gustado bastante este ejemplo. Bueno, pues la partida siguió de una forma que parece paradójica. Torre por d3. Se ataca el rey y se ataca la torre. Pero claro, esto tiene una respuesta fácil por parte del blanco, que es tomar la torre. Y parece que el negro ha perdido material. Además, ahora tiene amenazado el caballo. Sin embargo, fijaos en la continuación del negro. E4. Otro ataque doble. Jaque al rey y amenaza a la torre. Bueno, estamos en las mismas, ¿no? No se puede capturar ese peón. Aquí el blanco abandonó. El negro podía capturar y parece que el negro ha entregado todavía más material. Pues no, porque en este caso vendría un tercer jaque doble. Fijaos, jaque con el caballo y amenaza a la torre. El rey debe moverse. El negro recupera su material y se queda con dos peones de más. Además, uno de ellos es alejado y avanzará hasta uno. En realidad no avanzará, será capturado por el rey, pero eso permitirá al rey negro dirigirse a por los peones blancos o crear un peón pasado directamente en F y con uno por la columna F y otro por la columna A, el negro ganará. ¿Qué os ha parecido el ejemplo? A mí me parece muy, muy bonito. Por ejemplo, empieza con torre por D3, ataque doble, un segundo ataque doble y la guinda sería ese caballo por F2 que no se vio en la partida porque el blanco abandonó antes. Espero que os haya gustado. Gracias por ver el vídeo y hasta el siguiente.